¿Qué tal amigos? Estamos aquí en 58 Televisión preparando la información, tenemos muchas cosas que informarle, la tormenta Michael ya es categoría huracán y precisamente se espera que azote este miércoles en Florida, así es que se están realizando pues diversas recomendaciones, orientación para evitar catástrofes. En Tamaulipas el gobernador, precisamente en Río Bravo, refrendó su apoyo para los habitantes de esta localidad. En Altamira la alcaldesa presidió una ceremonia cívica en el Jardín de Niños, Lauro Aguirre, resaltando precisamente el apoyo a la educación y miren que durante dos años lo han hecho en una forma constante y aquí están los resultados de aquí, tendremos esa información. Hoy cumple precisamente 69 años y me habían pedido que no comentara esta nota, por ahí se va, Singor Weaver, lo dije bien, Luis, nuestro productor, la teniente Ripley de la saga Alien, actriz y productora ganadora de dos globos de oro por las películas como Gorilas en la niebla, así como Working Gear y entre otras que ya comentaremos en unos momentos. Tendremos más información, no se vaya, en unos minutos comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!